¿A dónde vas a ir mi amor? A la escuela ¿A dónde? Hola amigas, bienvenidas a un video más aquí en nuestro canal, amigas, sean todas bienvenidas Y a continuación muchachas, les voy a estar grabando lo que transcurra en mi día Principalmente amigas, pues mandé a los niños a la escuela, aquí ya estaba entregando a Emerick para el kinder Y pues ahí conforme pase el día, pues aquí les continúo grabando Lo principal muchachas, ya en la tardecita, fíjense que se me ocurrió la grandiosa idea de darle una buena limpieza a este cuarto Y pues en sí muchachas, este video de eso se va a tratar Vamos a olvidar lo de atrás, lo del inicio del video Yo quería grabarles como un tipo vlog, pero en sí amigas, pues aquí nos vamos a enfocar Vean este cuarto chamacas, este cuarto es el de los niños, el de Aileen, el de Emerick Pero vean la verdad, me daba en cara y pues juzguenlo ustedes, está de dar asco Por este lado vean las paredes, están súper manchadas Pues como estuvieron notando amigas, hoy vamos a estar limpiando el cuarto de mis hijos Amigas, después de mucho tiempo de sacarle la vuelta, yo cada cierto tiempo le doy una limpieza extrema Y por más que intento, la verdad, yo siento que en parte yo tengo la culpa Y les voy a decir por qué Por ejemplo, mis hijos dejan regados los zapatos Sí, pero siento que hace falta un zapatero Quiero comprarles un zapatero Siento que la ropa, amigas, no es suficiente ese mueble para que ellos guarden su ropa Entonces siempre queda ropa regando Y pues, cosas como muebles, estantes, que se adapten a sus necesidades Entonces yo siento, amigas, que en parte pues también tengo culpa Pero pues todo cuesta Y pues en cuanto haya posibilidades, pues les iremos adaptando algo mejorcito Para que tengan donde poner sus cosas Por lo pronto, pues con lo que hay Y pues, ya vieron el reguero, ¿no? Entonces yo me voy a poner aquí, amigas A darle una limpieza y ustedes me van a acompañar Primero que nada, amigas, voy a estar quitando todo lo de este mueble Y lo voy a sacar Voy a sacar todo, voy a tratar de sacar todo, todo Lo más que pueda sacar Así que, vale, vale Pues manos a las obras, amigas Vamos a empezar con esta limpieza extrema de este cuarto La verdad, no sabía ni por dónde empezar Y cuando ya empecé a hacer todo el movimiento Ya me estaba arrepintiendo Pero no, amigas, aquí no hay marcha atrás Porque ya estamos aquí en el intento Y pues, bueno, amigas Primero que nada, me puse a desalojar lo más que pude Y pues aquí, igual, de la misma manera, les digo No hay ni por dónde empezar Bueno, chamacas, ya que saqué este mueble Me puse a organizar ese cajón Que la verdad, había cosas genial caso Y pues yo le estuve dando la organizada La sacudida, la limpiada Puse esas cajitas organizadoras azules Y puse lo que más se ocupa Pues me acordé, amigas Que se estaba pasando la tarde Y no había lavado los uniformes Entonces hice un pequeño espacio Y me fui a echarlos a la lavadora En lo que yo estaba limpiando Para que ellos se estén lavando Y así, pues, ganarle el tiempo, amigas Porque luego no se secan Y ahorita que es temporada de frío Se ocupan mucho Que los niños estén llevando el pants del uniforme Como ellos solo tienen un conjunto Pues hay que lavarse diario Y bueno, chamacas Aquí atrás yo tengo un tambo Que lo usaba para guardar el agua del mini split Pero como ya no los prendemos Entonces el tambito ya no se está ocupando Pues se me ocurrió la grandiosa idea De lavarlo Para ocuparlo en la parte de adentro O sea, en el cuarto de los niños Y ahí estar guardando unos juguetes de Emerick Ya que Emerick tiene demasiados juguetes Y ya no hay donde metérmelos Pues bueno, amigas Vamos a continuar con esto Y pues estuve separando algunos juguetes Porque la verdad Emerick tiene la maña de romper algunos O desarmarlos O hacer como que los repara Y los deja todos incompletos Pues ahí estuve viendo Cuáles va a querer Cuáles no sirven Y hasta ropa encontré Aquí adentro de la caja de juguetes Entonces estuve seleccionando los juguetitos Para que pues esté más organizado Supuestamente yo, ¿no? Mis ideas Y pues aparté los juguetes más grandes Ahí en la cama Para echarlos en el tambo negro Que estuve lavando Pues aún así separando juguetes No hallaba la puerta Y pues me puse a barrer todo parejo Chamacas a remangue parejo Todo estuve barriendo Moví la cama Y barrí todo lo que había abajo Y que me doy cuenta Que la pared está remugrosa Oigan, y como pueden ver Vean la pared Como está Ya está muy, muy manchada Vean, vean Vean allá también Entonces, amigas Voy a optar por darle Una pasadita En lo que está sucio A ver si se le está alcanzando A tapar la mugre Bueno, a ver si se le alcanza A tapar la mugre La verdad, chamacas Ya me ando relajando Porque, pues, no sé Sale un chorro de cochinero De este cuarto Pero no sé Chamacas, la neta Yo ya me doy por vencida No sé cómo hacerle La verdad, no sé Realmente no lo sé En otro video Que igual hice limpieza general Se lo subí Que no todo el tiempo Les he grabado, la verdad Pero cuando les he llegado A grabar la limpieza general De este cuarto Me pregunto lo mismo No sé cómo hacerle Tal vez tengo que depurar, amigas Porque los niños Bueno, Emmerick tiene muchos juguetes Pero, ay no Si me cuesta mucho trabajo Porque Emmerick juguete que ve Juguete que quiere Y si ve otro Se vuelve a alborotar Y así Entonces Si le saca provecho Más sin embargo Dura mucho tiempo Sin jugar con unos Y al tiempo Los descubre Y jugar con ellos Y así Pero, recomiéndeme Amigas La verdad Yo ya no sé De qué manera hacerlo Yo ahorita ya le dije A Aileen Aileen no quiero Es más Quiero que cuando uses una cosa La pongas en su lugar Si te cepillaste el pelo Mételo al cajón Si hiciste esto Ponlo en su lugar Si hiciste lo otro En su lugar Así no Pero, amigas Del dicho lecho Hay mucho trecho Entonces esperemos Vamos a ver ahorita Cómo queda al final Por lo pronto Voy a darle la pasada Y pues teniendo la pintura Aquí en la casa Amigas Todo es más fácil Todo es más práctico Y más bien Es la desidia Que hace uno Porque esto Se puede hacer rápido Pero somos Muy dejados Como vieron Primero me equivoqué De cubeta Porque la otra Ya está rebajada Y tiene Una tonalidad Como grisecita Entonces Yo ocupo una blanca Fui por ella Y pues aquí me tienen Dándole la pasadita En donde están las manchas Miren amigas Aquí también De este lado Mientras se secaba ahí Me puse a tallarle Ahí en las partes Donde está manchado Donde Emery Estuvo rayando Pues al menos Que se vea un poco Más limpio Y esperemos En la segunda pasada Pues que ya no se vea Las manchas Que estaban ahí Oigan Y yo hablé con Aileen Y le dije ¿Qué prefieres? Ir a ayudarme al cuarto O doblar ropa Y me dijo doblar ropa Y pues aquí La está doblando Miren nada más Lo que tenemos aquí No haya que hacer Con tanta ropa Esta mujer Dice que ya va a terminar Que ya mero Y pues aquí Me está ayudando Amigas Mientras yo Estoy allá Dándole en su cuarto Que espero Dure limpio No Es dos días No Es de las dos días Te voy a hacer Andale Aquí Chamacas Le di la segunda pasadita Porque ya se había secado La pintura Y pues Con la esperanza De que Se quite Esa suciedad Que la verdad Se ve como Grasosa Y yo pensé Que iba a batallar más Pero si Si se estuvo quitando Y pues bueno Amigas Ahora me voy a estar pasando A darle esta limpieza A la tele Porque vieran Como estaba Parecía que Nunca se había Limpiado Estaba lleno De polvo De pelusa Pobre de mi trapito La verdad No hallaba Ni por donde Pasarlo Porque estaba Todo remugroso Y pues Opté por ir A darle Una lavada Y regresar Y darle Otra limpiada Porque si Chamacas Estaba súper Súper Lleno de pelusa Y que les digo Amigas Así estuvo Quedando el cuartito Ya estuvo Más limpio Más organizado Creo yo Que está Mucho que mejor A como estaba Antes Aquí están Los juguetes Ya guardados Almacenados Miren la pared Si se ve Más limpia La parte azul Amigas No la pude Pintar Pero eso En un ratito Lo voy a estar Haciendo Y pues así Amigas Estuvo quedando El cuarto Organizado Creo que Es trabajo Honesto Trabajo limpio Por este lado De plano Que no se limpio Oigan Chamacas Hice la pausa Así voy a dejar El cuarto ya Porque se me hizo De noche Y pues Tengo que ir A la ley Amigas De una carrerita Voy a ir A comprar Unas cosas Y pues Vámonos Vámonos Amigas Ya llegué De la ley Del mandadito Que les dije Que fui a comprar Fuimos bien rápido De hecho Miren Y me cambié Andaba pintando Y pues Ya vieron Ustedes Lo que les estuve Grabando Ya puse A calentar El sartén Amigas Porque en ese Sartén Es donde Estoy usándolo Como comal Y rápidamente Les voy a mostrar Lo que compré En ley Compré Tres puré Por 20 pesos Este cuarto de manteca 27 pesos Dos churritos De estos 12.90 Cada uno Fueron 7 pesos En este aguacate Medio kilo De jamón Fueron 47.80 Este jamón Está muy rico Un queso amarillo Este costó 12 Este costó 23.96 Son peperonis Estaba en 20.90 El mole Almendrado Estas galletas 15 pesos Estas galletas Son 6 paquetines 35 La leche Amigas 2 litros Por 42 La mantequilla Estaba en 27 pesos El aceite 34 Si no me equivoco Este no recuerdo Creo que como 15 pesos O 17 No me recuerdo Bien Y pues esto Compré la ley Y fueron 352 pesos Aproximadamente Luego me pasé A la pollería Amigas Y compré Este medio litro De mayonesa En 50 pesos Dos chorizos En 23 Cada uno Amigas Ya le han subido Demasiado A este chorizo Y cada vez Venden menos cantidad 50 pesos De queso Gouda Y ¿Qué más? Ah Y esa cartera De huevos Que está aquí Amigas A un ladito Está la panadería Y traje mucho Para amigas Es demasiado Pero pues me va a servir Para mañana Pasado Y así Fueron 10 piezas Y 60 pesos ¿Verdad que están muy bien Los gastos que hice? Pues yo creo que sí Por lo pronto Voy a hacer unas tortas Del chavo Voy a ocupar el jamón El quesito Quesito Gouda Y Mayonesa Y mantequilla Y manos A la estufa Muchachas Porque vamos a estar Haciendo Las tortitas Del chavo Como les dicen No sé si ustedes Las conozcan Básicas Y sencillas Pero bien ricas Y el Emmerich Se estuvo acomidiendo Me dijo que él me quería ayudar Pero le dije Lávate las manos Primero Antes que nada Y sí amigas Ahí estaba tirando El agua Como si no Se acabara Ya ven que a veces Ando batallando Y pues le dije Vale más que te tumbes El rollo Emmerich Y cálmate Y pues él me estuvo Ayudando Chamacas A untarle la mantequilla Al pan Y pues aquí Los estuve poniendo En el sartén En el comal Mi torta Me la estuve haciendo De jamoncito Queso amarillo Queso Gouda Gratinado Y a Ramón Le hice una Pues normal Él me dijo Que no la quería Caliente Que no le dorara Nada Y así Mero amigas Listo chamacas Ya voy a cenar Miren esta es mi tortita Yo sí le eché un pedazo Una rebanada De queso Gouda Para que se gratinara Ramón lo quiso Así en frío Dice Ramón Que el queso Gouda Le gusta más frío Que caliente Como que cuando se derrite Pierde el sabor Dice él Y pues yo sí lo quise así Gordamente Así gratinadito Miren aquí está Niño Emmerich Ya está cenando Es su tortita Ya casi se la acaba Y me pidió Poquitito Yo comí Ahí se le quedó Un grumito Aileen por este lado Sigue haciendo tarea Y cenando A su vez Esta mitad Es la mitad Que dejó Emmerich Porque él solo Se está comiendo La mitad No crean Que yo me voy a comer Gordamente Eso también Vean Oigan chamacas Ya terminamos De cenar Y Ay miren No se quitaron Las manchas Ni con dos pasadas Bueno creo Le di la tercera Amigas Sí le di la tercera Ya me acordé A lo último Así Ahí le pasé El brochazo Y eso es como Grasa amigas Porque el Emmerich Embarró Árnica Y la árnica Es grasosita Pero bueno Eso no les quiero decir Les quiero decir Que les voy a enseñar La tarea de Aileen Le dejaron Algo que representara Como el bullying escolar Y la Aileen Y la Aileen Lo hizo Muy Muy ¿Cómo se llama? Muy gráfico El asunto ¿Así? ¿Esa es la palabra correcta? No sé Pero bueno pues Nos los va a mostrar Vean Primero que nada Tenemos unos títeres Que son dos de cada uno Porque esta Es a la que le hacen bullying Y este Es el Que le hacen bullying Burlándose de ella Y este es Pues cuando está hablando con ella Este es el cómplice Y pues también Haciéndole bullying Y hablando con ella Y claro Este está muy bonitito Que ya tenemos Recordado Este es un salón Con sus niñas a ñancos Y una niña a ñapu-boy Y una niña a ñapu-boy Entonces Ahora se cuenta Que ella está jugando aquí Fútbol Y llega este Y le empieza a decir ¡Tal bien fea! Y llega el otro Le dice ¡Tal bien fea! Y ahí le empieza a llorar Y se sigue entiendo Y va Y llora al salón Y después les habla Y le dice ¿Por qué se burlan de mí? Es que está bien fea Pero ¿Por qué me pegan? Lo que pasa es que cuando estoy en mi casa Me supongo que cuando me pega Me aguante Sí, a mí también me dice eso Pues vamos a hacer una cosa Ya no me hagan burla Y yo los voy a Y hay que hacernos amigos ¡Sí! Y ya se va feliz ¡Muy bien! ¡Bravo! Y amigas Lo mejor de todo Es que andan uniformados Este es el uniforme oficial De Sonora Para todos los estudiantes De la educación básica Que es Kinder, primaria Y secundaria Vean Pues bueno amigas Ustedes comentenme ¿Qué calificación le van a dar a Lailín? En su tarea La verdad me sorprendió Porque sí se Se inspiró mucho Ahorita ya son las 9 de la noche Amigas Y para las que estuvieron En mi en vivo Mientras yo estuve haciendo La limpieza De este cuarto De los niños Saben más o menos A qué horas Hice la Hice la transmisión Y Lailín Empezó a hacer su tarea Y ahorita va terminando Aproximadamente Como 2 horas O 3 horas Más o menos Se llevó haciendo la tarea ¡Ay! El Ramón jugando Como todo el tiempo Y gritando Al mudo amigas Miren Está Esta cajita De las luces LED Que Lailín tiene luces Lo conecté y todo Pero no encontramos El control Yo les quería enseñar Las lucecitas Pero Pues no lo encontré Ahorita Y oigan muchachas Yo digo que hasta aquí Les voy a dejar Este pequeño video Porque pues Se acabó el día Ya es de noche Y pues El chiste es que Yo les quería mostrar Amigas Que me vieran activa Haciendo algo Y pues ya quedé Más satisfecha Porque el cuarto De Lailín Ya quedó limpio La verdad amigas No les voy a mentir No lo trapeé Me faltó trapearlo Pero se me vino La noche encima Porque Pues ya saben No tenía que ir a la ley A comprar mandaditos A hacer cena Y todo eso Ustedes Saben Mañana pues Le voy a dar prioridad Trapearlo Y voy a darle Seguimiento Amigas Voy a darle seguimiento A estar limpiando Las áreas de mi casa Por ejemplo La cocina El refrigerador Y todo eso También se los voy a estar grabando Muchísimas gracias Por acompañarme Una vez más En un video más No olviden suscribirse Al canal Amigas Y pues Nos vamos a ver En un próximo video Adiós No olviden de suscribirse